¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy día les traigo un maquillaje que había realizado en Instagram y pues para chicas me habían pedido que lo subieran de todas maneras acá al canal, pero un poquito más detallado. Bueno, yo voy a empezar, ya apliqué lo que es mi base, ¿ok? Y como yo tengo el párpado con base y como voy a aplicar muy poquita sombra, entonces no voy a poner este corrector. Así que voy a estar usando una sombra muy sutil, es como un tono piel, este. ¡Ay, me asustaron! Este de aquí. Y lo vamos a estar aplicando con una brochita normal. ¿Ok? Este color lo vamos a usar aquí como para sellar. Para sellar nuestro párpado de lo que hemos aplicado a lo que es la base. Las cejas, el día de hoy, las he hecho con la pomada nueva que ha sacado, Walsy Collection. Y me gustó el tono, me ha gustado, ahí está, ustedes pueden ver. Esta de acá es nueva y es el Medium Brown. Es un color medio. Bueno, vamos a aplicar este color aquí. Es un color muy, muy sutil, como pueden ver. Ni se nota mucho, pero se nota como un color muy delicado. Y lo vamos a aplicar acá, como es un color bien bajito. ¿Ok? Ahora, yo voy a estar usando un pincel muy finito, que es este. Esta de acá es de Maquillate Perú. Este es de Jessie, esta colección de brochitas. Y este gel que también ha sacado nuevo, Walsy Collection. Este de acá es en el 02. Y la verdad me gusta mucho. Me gusta porque es muy fácil de manejar, es muy cremosito, muy suave, no es seco. Y es lo que me gustó un montón este. Y con esta brochita me sirvió bastante. Y bueno, vamos a hacer un delineado muy sutil, pero que se vea bien glamuroso. Bueno, chicas, yo voy a tratar de acercar solamente un poquito nada más la pantalla. Y bueno, ya comencé desde aquí. Ahora lo que yo voy a hacer es jalar una línea muy delgadita aquí al finalizar. Y vamos a conectarla casi terminando. Más o menos ahí. Casi terminando. Y entonces vamos a emparejarlo. Ya que tenemos el delineado, como pueden ver, como yo quiero. Ahora solamente vamos a rellenar. Ok, rellenamos con este mismo gel. De esta manera. Como pueden ver, no estoy agarrando más producto. Solamente estoy utilizando con lo que ha quedado ahí. Y la verdad, pues, es bueno, ¿no? Porque ya no necesitas estar gastando demasiado producto. Y así nos va a durar más nuestro delineador. Ok, ¿vieron? Así. Que no sea ni exagerado, ni tan sencillito. Pero este delineado a mí me encanta. Hace que los ojos luzcan súper lindos. Y con nuestros ojos naturales luce precioso. Así que, bueno, vamos a continuar con el otro ojo. Bueno, chicas, ya que tengo lo que es mi delineado, como pueden ver. Ahora voy a estar usando una máscara de pestañas. Vamos a aplicar primero arriba. Estos delineados a mí me gustan porque hacen que luzca muy lindo. Porque así lo puedes utilizar incluso para salir de día o de noche. Voy a agarrar un poquito de esta sombra, de esta paleta que se llama Gelden. Y voy a tomar este color marrón. Pero solamente un poquitito lo que es y no es. Y vamos a aplicarlo aquí abajo. Esto nos va a ayudar a agrandar un poquito más los ojos. De una manera muy sutil y sin exagerar. Ok, este de aquí. Ok, solamente un poquitito nada más. Igual acá. Un poquitito nada más de sombra. Y si te por... Y por si agua te pasas de color. Este, aplícate un poquito de polvito compacto o polvo translúcido. Y lo difuminas bien para que no se te vaya a pasar demasiado. Porque lo que queremos es que no exagerar de más con las sombras. En la parte del lagrimal sí quiero resaltarlo un poquito. Y que nuestros ojos se vean muy lindos. Así que voy a estar usando la paletita de iluminadores de Lour. Y voy a tomar... No sé, no me acuerdo cómo fue. Pero creo que los combiné. Y lo vamos a aplicar en este piquito chiquitito. Aquí. En este chiquitito nada más. Vamos a aplicarlo con una brocha pequeñita. Que esto de aquí nos va a ayudar. Bien. Ahí. Igual lo vamos a hacer. Incluso puedes humedecer tu brocha como para dar un poquito más de... Un poquito más de intensidad a la sombrita. Espérame que voy a cerrar la puerta porque no se va a escuchar ruido. Ahora vamos a pasar máscara aquí abajo. Yo apliqué otra máscara. Fue esta. Es la de la Splash. Es en el color negro. Y vamos a pasar regular máscara. Entonces para esto sí voy a pasar unas... Unas o menos unas tres capitas o dos capitas. ¡Ay Dios! Que si se me cae. Vamos a pasar lo necesario. Yo pasé bastante porque yo sí quise que mis pestañas lucieran muy impactantes. Entonces para esto vamos a pasar bastante máscara. ¿Vieron? Igual aquí. Ahora las pestañas, perdón, fueron estas de House of Lashes y se llaman Iconic. Son las de arriba. Así vamos a poner lo que son las pestañas. Estas de aquí. Estas pestañas son bien bonitas. Porque estas pestañas luce bastante lo que es la mirada. Entonces yo le voy a dar un pequeño aplastón acá. ¡Ay! Me voy a dar estornudar. Chicas, ya que estaba secando. Lo que sí hice fue poner lápiz negro. Y este lápiz negro lo tenemos que pasar para que nuestro maquillaje luzca más perfecto. Vamos a pasarle el lápiz aquí. Pero disculpen con mi cara de media demoniática. Media diabólica que tengo acá. Pero si hace lo necesario. Aquí igual pasamos el lápiz aquí. En la línea del agua superior. Bueno, el iluminador que estoy usando es también de LUR. Que la verdad me encantó. Este está muy lindo. Miren los ojos. El que utilicé en ese momento fue uno oscuro. Es este que se llama Falling Angel. Este es un color oscurito. Bueno, ahora vamos a hacer el peinadito de los chonguitos. Yo lo hice como si estuviera haciendo un este... Así, miren, así. Lo torcí. Aunque a veces por tanto cabello que tengo no me salen bien, la verdad. Batallo mucho porque se me cae muy rapidito. Pero hago lo que puedo. Es que mi cabello pesa un montón. De ahí agarro unas pinzitas y lo pongo por acá. Ok. Ok. Vamos a tratar de sostenerlo lo mejor que podamos y jalamos unos cuantos pelitos acá. Para que el peinadito no luzca así como que ya tan perfecto. Ok. Así de esta misma manera. Y de ahí lo que yo hice fue ponerme un jardín en la cabeza. Ahí está Sasha. Así es como finaliza mi look. Este fue el look que a muchos les gustó en Instagram. Así que muchísimas gracias. Estoy empezando a subir mini videos en Instagram también. Este labial lo adoré. Me encantó y espero que también les guste. También les invito a mi Instagram que allá también estoy subiendo unos mini videos. Y unas cositas muy sencillas que lo puedo hacer de esta manera. Así que bueno chicas creo que eso sería todo. Pero también les voy a dar otra opción para que no sea un look muy clásico. Y muy como que muy así. Así que quería hacerle otra opción si es que gustan. Así que seguimos. Chicas la otra opción es poner un delineador como este. Para hacer un delineador doble. Así que voy a estar usando este de aquí que es de la Splash. Es un delineador como más veraniego. Entonces creo que está perfecto. Y es duradero. Es contra el agua. Así que creo que a muchas les voy a encantar. Así que vamos a hacer este. Pero como este de acá tiene la brochita un poquitito gruesa. Este como que agarra mucho producto. Entonces bueno no sé si hacerlo con este la verdad. Voy a intentarlo. Si es que no se puede lo hago con otra brochita. Pero vamos a sacarle lo máximo de producto. Porque si agarra un montón. Y aparte que este frasquito tiene bastante producto también. Este lo que si voy a hacer es agarrar un espejito. Para hacerlo porque voy a tener que acercar. Para no cortar. Y bueno me encantó el iluminador del... Bueno vamos a seguir. Este la otra opción como les digo va a ser con este delineador. Que es de la Splash. Es muy primaveral. Así que vamos a darle la otra opción de delineado doble. Y vamos a hacerlo con este. Voy a agarrar un espejito. Y trataré de hacer lo mejor posible. ¡Ay Dios! Un desastre. No veo. Pero bueno no importa. Si es que manchas la parte del gel negro. No te preocupes porque eso se puede corregir. Ok. Hacemos esto. Como podrán oír. Sash está viendo Masha y el oso. entonces ahora lo que yo voy a hacer es agarrar esta pinzita o cualquier otra y vamos a limpiar un poquito vieron y también lo que vamos a hacer es agarrar un poquito del gel negro y vamos a corregirlo porque hay una parte que se nos pasó para que se vea más perfecto nuestro delineado se nos pintó incluso la pestaña que íbamos a bueno chicas esta es la otra opción como pueden ver el delineado luce lindo, luce perfecto nada exagerado porque no lo veo exagerado y bueno lo acompañé con esta diadema que acabo de hacer que ya luego se los voy a enseñar en otro video así que chicas espero que les haya gustado mucho este video si te gustó este video regálame un dedito arriba para seguir haciendo más videos como estos así que les mando un besito y muchas gracias bye bye